¿El cooperativismo cuándo aparece así como...? Bueno, ideas sobre organización social y política las habíamos estudiado en la facultad. Estoy hablando de los años de plomo, es decir, desde el cordobazo hasta el año 76. Cuando se da el golpe el 24 de marzo, cayó miércoles. ¿Por qué me acuerdo? Porque el viernes yo rendía la última materia. Por dos días. Y eso tuvo mucha importancia, porque me cerraron la facultad. Cine 10, sin tiempo. Filosofía, sociología, psicología, periodismo. Que ya había la escuela de periodismo en Córdoba, muy famosa en su momento. ¿Con qué similitud con la realidad actual? Actual. Bueno, y cierran esas facultades y me dejan sin posibilidad rendir la última materia. Pero no solamente eso, sino que mis compañeros y compañeras empiezan a desaparecer con más rapidez. Entonces... ¿Estamos hablando de 1976? 76. Claro. ¿Y el miércoles ese fue el golpe de Estado? El 24 de marzo del 76 fue miércoles. Yo rendía el viernes la última materia. Yo me entero porque mi hermano Horacio, que usted lo conoce, venía de Buenos Aires, que estaba estudiando él los primeros años de la carrera de abogacía. Y con mi madre estábamos saliendo al colegio en ese momento, el Domingo Sabio, donde usted también dio clases, yo lo tuve el profe. Y él nos decía desde lejos, ¿no? Había una estación de servicio que se llamaba ESO, ahí en la Rivadavia, ahí la Avenida San Martín, ¿se acuerda? Sí. Y nos decía señal que no vayamos a la escuela, porque estaba todo... Copa. Claro, estaba todo cerrado, había despilote, ¿no? Sí, sí. Así que mire usted cómo estoy poniendo, digamos, paralelismo por su vida. Fueron horas y meses y años dramáticos. Tanto así que yo me escapé de Córdoba. Me vine a la casa de mi padre. Me escapé por una razón de prudencia, porque para el proceso militar, nosotros los que éramos gente avanzada de filosofía y que nos habíamos educado en ese tiempo convulso de Córdoba que era entre el cordobazo y el 76, donde se dieron el cordobazo, el viborazo, el navarrazo, no sé cuántos movimientos y convulsiones en Córdoba, las cuales uno era arrastrado como una hoja por el viento en esas cosas. Y uno aprendía y escuchaba. Yo siempre me río con los muchachos de Loi y Fuerza La Pampa, que son los más rebeldes dentro de la cooperativa, porque ustedes hablan de los directivos de Loi y Fuerza de la década del 70, como unos héroes allá remoto. Digo, yo estuve con ellos. Yo me relacionaba, porque la idea de la unidad, que fue ficticia, pero que se hablaba, obrero-estudiantil, era una... parecía una realidad en Córdoba. Los estudiantes participábamos de toda esa dinámica gremial y conflictiva, porque creíamos en la unidad obrero-estudiantil. Y cierto sector obrero que no era de derecha, algunos sindicatos, como Citrax y Tram, que eran los metalúrgicos, Renault, Fiat, nos aceptaban. Y participábamos. Otros nos apuntaban. También sindicatos. La derecha. Entonces, cuando termina, se da el golpe. Nosotros para el poder éramos la generación indeseable. Generación indeseable. Así nos llamaban. Fíjese que ese nombre yo lo escuché por primera vez. cuando a fines del 76 los que debíamos menos de tres materias, o tres, podíamos rendir. No hubo clase, pero nos dejaban rendir. Terminó la carrera. Entonces fui. Sin barba. Sin sandalias. Sin nada de lo que yo había sido antes. Bueno. Me acuerdo que y estoy hablando de historia, no estoy exagerando. Mis amigos que me conocían porque yo era un alumno avanzado. Pero además era mayor. Claro. Y era avanzado. Era de los pocos que nos recibíamos. me miran cuando llego a la facultad y me dicen parecés cachucha de Bataclana. Peinadito. Era otro. Peinadito. Un actor. No era el otro. Era una técnica de sobrevivencia, claro. Rindo la última materia y no tuve colación de grados. No hubo para nosotros. Para esa generación, digamos, de los pocos que nos recibíamos en esas facultades, nos dijeron ustedes no van a tener colación de grado porque ustedes son la generación perdida. Nosotros no le vamos a hacer un acto. De ninguna manera. Así que... Las autoridades de la universidad. Sí. Nos entregaron el diploma. Nos llamaron para entregarnos al secretario de la facultad un día cualquiera o a una hora cualquiera me dice venga... Certificado. Sí, firme acá y lleves el diploma. No tuvimos colación de grado. Mi madre se quedó sin eso porque ella quería. Claro. No. Yo no lo tuve y ella tampoco. Que era la que más seguía mi vida de alguna manera. De modo tal que... ¿Cómo se llamaba su mamá? Ángela. Ángela. Era cordobesa. Ángela Orellana. Y... ese conocimiento de las relaciones laborales y de las empresas como me pasó con la IGAM como me pasó con la estancia ese conocimiento de las dos... de los dos lugares yo fui empleado de una empresa de la UOCRA y fui empleado de una gran... de una gran estancia y a su vez tenía relaciones con los laburantes y a su vez con las teorías. Todo azar. me facilitaron mucho estar a cargo de la cooperativa porque ahí tenía todo lo que yo había aprendido. Tenía una empresa que había que administrar junto con todo el consejo y con los delegados. Tenía experiencia en las relaciones laborales porque siempre había estado con... ya sea con los obreros de la fábrica yo trabajaba dentro de la fábrica no en la oficina era nexo entre la oficina y la fábrica porque era encargado de stock. Venían los camiones a cargar cemento yo llevaba un card donde tenía de cada tipo de cemento cuánto había y si los camiones que entraban había cemento suficiente y si no le tenía que decir al capatá de la fábrica hacer rápido superigan 200 porque entran dos camiones de Rosario y no alcanza lo que vos tenés esa tarea entonces yo estaba entre el personal era un laburante lo digo y orgulloso de ser yo llegaba a casa todo blanco del cemento del ambiente de la fábrica era un laburante pero a su vez en el ómnibus mientras iba y venía que me llevaba una hora a ir a la fábrica porque estaba fuera de la ciudad yo no iba estudiando yo trabajaba y leía porque tenía que rendir no tenía alternativa entonces esa perspectiva del laburante un hombre con la teoría que la filosofía me daba y otra con la experiencia de los lugares que había estado facilitaron este trabajo pero el azar como yo y cerro con esto el azar para mí ha sido muy importante en mi vida y estoy agradecido a la gente que acá como pasó cuando vivía en Arizona como vivía en Alvear y como vivía en Córdoba también acá hubo personas que sin ellos no hubiera podido sobrevivir usted de hecho acá hincapié en un montón de datos y yo obviamente tengo recuerdos suyos de el Nossetti luchador el rompedor de vidrio usando la metáfora que usted mencionaba recién de quién era de qué profesor era de Diodoro Roca un profesor de la de la forma universitaria que le preguntaron cuando cambió de teoría y de ideología porque hacía eso y él dijo que él cumplía la parábola del hombre cuando fue joven rompió vidrios cuando fue adulto los puso y ahora de grande los hacía a los vidrios este nosotros ya estamos en la edad de hacer vidrios lo hemos roto lo hemos puesto y ahora tenemos que hacer los vidrios esa es la parábola del hombre y de alguna manera es lo que me pasó a mí en Córdoba en Alvear pero pero muy azarosa ha sido mi vida no 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 puedo estar orgulloso de mí porque tengo necesariamente que hablar de nosotros de todos los que estuvieron alrededor nosotros que hoy pone a la principal empresa porque la cooperativa es de las empresas públicas la más privada y de las privadas es la más pública claro a Manuel Simpson por ejemplo que es un joven sí sí muy despierto y muy consciente quizás por herencia familiar su padre ha estado es gremialista del rol del rol que le toca vivir en una organización social y popular que no es no es casual y muy orgulloso tiene que estar la cooperativa de ser la cooperativa popular de electricidad la palabra popular no puede perderse nunca de vista es popular es el pueblo y es el pueblo que tiene que garantizar que quienes estamos a cargo de la cooperativa cumplamos con ese mandato Oscar en tres palabras ¿a qué se debe que la línea que ustedes militan dentro del cooperativismo pampeano y en especial dentro de la cooperativa de la ciudad de Santa Rosa que insisto es la principal empresa de la provincia de esas características ¿a qué se debe el éxito electoral? a pesar de un montón de cuestiones y de cosas que vienen pasando bueno una clara que tengo es que no hay corrupción por ejemplo bueno es que sería lo último que nos lo último que nos nos debiera los definitivos si nosotros tuviéramos corrupción este inmediatamente nos tenemos que ir de la cooperativa porque traicionaríamos un mandato popular si hay algo que la sociedad de Santa Rosa y de los pueblos interconectados cuidan a pesar de todos los rezongos que pueda haber es la cooperativa pero no porque estamos nosotros sino porque la cooperativa es importantísimo para su calidad de vida porque muchísimos de los servicios que usted tiene en el hogar y de los que tiene después que deja el hogar dependen de la cooperativa entonces en defensa propia la gente cuida la cooperativa y si estamos a cargo gente que según su leal saber y entender no somos corruptos y cuidamos porque nuestra tarea básica es cuidar el patrimonio social que la gente nos ha dado para que la administremos por un tiempo pero lo que la gente le da si usted va a tener un cargo directivo lo primero que tiene que aprender es que lo que le está dando es un patrimonio social y usted si es consciente de eso no puede traicionar eso sin ser una mala persona si lo hace como yo siempre que voy a traicionar si siempre he tenido que laburar para ganarme el pan y mis padres han tenido que laburar toda la vida ¿por qué ser diferente ahora? si he podido con esas armas y con esos recursos obtener lo que necesitaba para para mis padres y para mí ¿para qué más? yo siempre digo ¿para qué más si con dos metros cuadrados de tierra te va a alcanzar? claro y la universidad pública profesor ¿no? bueno eso ha sido siempre muy placentero para mí dar clase en la universidad porque de alguna manera es aunque no lo tomé así puedo decirlo es un desquite ¿en qué sentido es un desquite? porque yo veo me veo a mí me veo a mí mismo en Arizona el niño que era yo era un sabandija mugriento pero lo digo con gusto me bañaba una vez a la semana porque mi madre me obligaba y junto con mis compañeros de escuela éramos verdaderas sabandijas teníamos un maestro de apellido Fa un turco que a nosotros nos quería pero nos quería porque éramos y la directora de la escuela decía la gavilla de Fa nosotros éramos la gavilla una palabra que ya no se usa los sabandijas de Fa claro salir de ahí y llegar a la universidad pero además en parte por ese origen yo en realidad nunca dejé de estudiar en la universidad yo tengo tres títulos universitarios pero en parte por desquite o como homenaje a mi madre si usted quiere yo tengo estudié filosofía después estudié economía en Barcelona yo fui profesor también en España sí tengo un título de economista en Barcelona y en administración de empresas sin fines de lucro no soy un improvisado cuando administro la cooperativa yo tengo un título académico para administrar empresas sin fines de lucro de posgrado que nunca lo digo porque si no parece un tonto y además sería un tonto pero claro no se administra una empresa de esta magnitud de carácter social no es magia no es magia y después terminé un doctorado en historia así que tengo tres carreras y yo a veces me veo como niño en Arizona y digo ¿cómo el diablo hiciste? si no tenías nada y no tuve mucho la universidad pública ¿no? tuve la universidad pública y tuve la gente que me rodeaba justo y adecuada sin ellos hoy no sería casi nada y en esta situación hoy va a haber este justamente una una movilización en relación a lo que está pasando con esto de la desinversión que está provocando el Estado Nacional en el ámbito universitario nacional salvo la UBA ¿no? la Universidad de Buenos Aires sí que ahora hicieron un arreglo bajo ¿qué opinión? ¿qué pensamientos sobre ese tema? hay en mi opinión que puede ser equivocada mi ley como pasa en la política es parte de azar y parte producto de las situaciones y lo que generaron los políticos y las políticas previas mi ley es un emergente que como diría un psicólogo los emergentes tienen que ver con lo que ha pasado antes mi ley no es no es una no nació de generación espontánea es producto de los desarreglos que vienen desde hace décadas Fernández el presidente Fernández no es el culpable es el último de una cadena que llevó a la gente que llevó a la gente a rechazar todo o gran parte de de la política anterior producto de una catástrofe que es que lleva décadas de decadencia y no importa cómo este hombre con un discurso casi elemental pero rodeado de toda una parafernalia económica de de los teóricos de austríacos y qué sé yo que en realidad a nadie le importaba eso lo que le importaba es que venía a desafiar las causas del deterioro las causas del empobrecimiento de la decadencia y del saqueo yo le decía Argentina es un país saqueado desde hace decenas y decenas de años es un saqueo que comenzó después de la independencia y no ha terminado nosotros tenemos una clase dirigente que entre otros adjetivos no podemos generalizar pero estamos hablando de un conjunto entre sus principales objetivos ha sido saquear el estado el estado ha sido saqueado sistemáticamente por el centralismo porteño y el dominio que ellos tienen de esa ciudad y de sus energías entonces esto que pasa ahora es un producto de todo eso pero también es cierto que esa persona que no importaba lo que dijera porque se lo ponía como una especie de miocid aunque sin analizar si estaba muerto o vivo lo mandábamos a la batalla para pelear contra los moros y no vieron que el miocid estaba muerto lo pusieron arriba del caballo y lo mandaron porque él representaba lo opuesto a lo otro pero ahora nos encontramos con que el miocid es un loco que el miocid